El Teatro Aparicio de Cruces es el único de su tipo ubicado fuera de la cabecera provincial. Su arquitectura y elementos decorativos son restaurados desde hace varios años para devolver los valores patrimoniales del inmueble. Aquí en el teatro está trabajando una brigada de fondos de bienes culturales que fue quien inició hace muchísimos años esta construcción y bueno, también como que estuvo paralizada un tiempo, casi dos años y pico, estuvo paralizada, nosotros tuvimos que hacer un tratamiento a la madera, se cambiaron muchos ventanales, todo esto lo asumió el Fondo de Bienes Cultural en la figura del grupo Ornoia que se ha mantenido trabajando con nosotros, están dando ya los toques finales para que se coloque todo el lunetario y poder entonces amueblar ya lo que es el teatro. Nos vendría faltando solamente la mecánica escénica que incluye telón, audio, tramoya y todas las cosas que son técnicas de un teatro. También el Museo Municipal de Cruces se somete por estos días a un ambicioso proceso de restauración, su fachada y sus diferentes salas son los objetos principales de la obra. Nosotros comenzamos alrededor de hace dos meses el periodo de inversión, no lo podemos llamar una inversión porque no estábamos planificados, pero bueno, el Centro Provincial de Patrimonio junto con la Dirección Municipal de Cultura se trazó la estrategia para poder arreglar de una forma más confortable el Museo Municipal. Ya ahora estamos enfrascados en la parte de la pintura, se hizo el descorche, se hizo una restauración de cada una de las salas, próximamente vamos a estar trabajando la parte hidráulica así como la parte eléctrica, además del impermeabilizador que se le va a echar a la parte de la placa del museo por ser una institución vieja y por tener algunas filtraciones que afectan todas las paredes y así pues toda la parte técnica de cada una de las salas. Estas labores constructivas constituyen parte de las acciones que se realizan en la localidad a propósito de recibir la sede provincial por la efeméride del 26 de julio. Ana González Figueredo, Noti Sur.